...sintonizar Congreso Televisión. Tenemos informaciones acerca de los legisladores y trabajadores parlamentarios que participaron con éxito en el simulacro multirriesgo que se desarrolló a nivel nacional. Los brigadistas del Parlamento demostraron su preparación para hacer frente a eventuales sismos. Veamos. Con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de la población y autoridades ante emergencias y desastres, congresistas, trabajadores y visitantes del Congreso de la República participaron activamente en el segundo simulacro nacional por sismo y tsunami. Hemos rescatado a cuatro personas con camillas fijas y también hemos hecho un rescate del tercer piso de estructuras colapsadas con descenso de cuerdas con el apoyo de la Policía Nacional de Perú. El evento de prevención se inició desde las 3 de la tarde y la población participó activamente en la evacuación y traslado de las personas heridas y fallecidas. Es importante este tipo de campañas que puedan ayudar no solamente a sensibilidades sino sobre todo es una parte de una educación cívica y esto permite que se puedan salvar muchas vidas. Eso es lo más importante, estar atentos, saber la ubicación, dónde debemos nosotros de refugiarnos en estos casos de sismo y creo que es importante seguir difundiendo para ver si estamos preparados o no. Muchas de las actividades que hacemos son hasta horario nocturno. Tenemos vías iluminadas, nocturnas, para poder evacuar como lo haríamos en la noche. Creo que el próximo simulacro debería ser una evacuación nocturna. Creo que como puedes ver hay gran participación de todos quienes estamos acá. Además, en un rato más hay comisión, sesión, sesión, pleno y además consejo directivo. Entonces hay mayor número de personas y es importante que en estas fechas de alta asistencia, de alta recurrencia al Congreso podamos hacer estas prácticas. En esta ocasión se simuló un sismo de 8.5 grados de magnitud y este es el momento de poner a prueba el plan familiar de emergencia y los roles que cada uno cumplirá ante un desastre. Yo espero que también en las casas hagan este tipo de entrenamiento porque siempre hacemos en las instituciones públicas y debemos de llevarlo con la mayor seriedad posible para poder tomar las acciones correspondientes más precisas y que puedan preservar vidas. Con estos eventos preventivos buscan crear oportunidades para que la población pueda ejecutar estrategias de respuesta ante un desastre que puede ocurrir en cualquier momento. Esta fecha del simulacro a nivel nacional coincide con el trágico terremoto de Pisco registrado hace 12 años y que dejó centenares de muertos en el sur. Congresistas por la región ICA hicieron un balance de lo que aún queda por atender. Veamos. El 15 de agosto del 2007, hace exactamente 12 años, se registró uno de los terremotos más destructivos de nuestra historia que dejó aproximadamente 595 muertos en Pisco, Chincha e Ica y se sintió en otras ciudades del Perú como Lima. El congresista iqueño Miguel Ángel Lías recordó el difícil momento que enlutó al Perú entero. Ica, en los daños que ha sufrido en el tema de salud y educación, los colegios, las instituciones educativas, hasta el día de hoy, no son reconstruidos. Siguen los niños estudiando, en modos en los que no, 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 cuando hay un frío incesante, hay lluvias, se mojan, hechos en realidad de esteras que no les brinden en realidad esa tranquilidad para que ellas puedan seguir desarrollando. Le di socorro, Elsa, disculpa que te hable así, pero es que me emociona. Le di socorro a un par de señoras que me detuvieron y una de ellas ya estaba en labor de parto. Dios mío. Ya estaba en labor de parto, ya había coronado la criatura que estaba por nacer y la tuve que llevar hasta Villa Tupac, que es saliendo de Pisco, cruzando la Panamericana, ahí la pudieron atender. En fin, son recuerdos que han dejado marcado a muchas personas, entre ellas a mí, por supuesto, y a toda la población. Los intensos trabajos de rescate en Pisco, Chincha e Ica, luego del terremoto, se mezclaban con los lamentos de muchas familias que se quedaron en la calle luego de que sus viviendas quedaron destruidas. La única reflexión que me toca hacer es la prevención. Hay que estar prevenidos para cualquier desastre de esta índole. La gente debería tener conciencia de que no se puede construir también en un lugar que no ha sido evaluado previamente, los suelos, el terreno en sí. Es mucho, hay mucho por hacer. Todavía no tenemos esa conciencia cuando vienen los simulacros, no lo toman en cuenta, los automóviles siguen su curso, la gente no se detiene. En fin, nos falta ese tipo de educación, Elsa. Por ello, el 15 de agosto es una fecha que merece una reflexión para actuar con seriedad en los simulacros programados por el INDECI y es el momento de poner a prueba el plan familiar de emergencia y los roles que cada uno cumplirá ante un desastre.